¿Vamos a ver qué dicen las cartas? Muy bien, solo esta vez usaré mi baraja favorita. ¿Por qué es mi favorita? Porque con estas cartas he conectado maravillosamente bien. Así que, córtala por la mitad. Perfecto. Y veamos qué dicen las cartas para ti. Hmm, ok. Al parecer el mayor consejo es que reconozcas a la grandeza que se encuentra dentro de ti. Muchas veces subestimamos nuestras habilidades, pero nosotros contamos con todo lo que necesitamos para triunfar, en cualquier aventura y en cualquier circunstancia o problema. El hecho de que tú reconozcas ese poder dentro de ti, es el gran valor, te ayudará a que triunfes. Así que, ¡adivinen a quién me encontré! ¡Ala! ¿Cómo están? ¡Ala! ¡Ala! ¡Está listo! ¡Ya! Bienvenidos nuevamente a Caballeros Cinco Soles. Estamos en nuestra sección de Promesas Digitales. El día de hoy tenemos como invitada a Leilani Ronzón. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, encantado de estar aquí. Es un gusto tenerte en el canal. Sabemos que manejas muchas redes sociales, incluyendo TikTok, con un personaje muy interesante llamado Leilani Ronzón, y nos agrada mucho tenerte para esta sección. Ay, no, yo estoy más que feliz de estar aquí, de que me hayan invitado, y pues sí. Hoy me presento como Leilani Ronzón, pero voy a tratar de interactuar como Leilani Ronzón, ¿ok? Excelente. Para comenzar, nos gustaría saber, ¿qué te gustó de Caballeros Cinco Soles para aceptarnos la entrevista? La verdad, se me hizo muy curioso que me contactaran, y lo que más, más me llamó la atención, así sin forzarlo, el nombre y el concepto. O sea, me encanta que de todos los posibles nombres que pudieran tener, fuera algo que tuviera la esencia de México. Y amé eso. La verdad es que por ese simple hecho, ya es como lo demás fue un extra. Excelente, muchísimas gracias. También me gustaría recordarles a las visitas del día de hoy, que si aún no están suscritos al canal, por favor, vamos a dejar el link en las redes, y también, obviamente, las redes de nuestra invitada del día de hoy. Para continuar Promesas Digitales, platícanos un poquito, ¿cómo fue la creación de tu contenido? ¿Cómo fue que decidiste empezar con todo lo que realizas en redes sociales? Es bien curiosa mi historia, porque yo no empecé con este personaje de Hechicera Azul. De hecho, yo inicié en redes sociales con un gorro de rana. Mi contenido en realidad eran reflexiones, y de repente un día se me ocurrió compartir consejos para estudiantes. ¿Por qué? Porque estaba estudiando la maestría, y mi especialidad era hacer la tarea rápido y fácil. ¿Por qué? Yo dije, no me quiero matar, como lo hice en la universidad, quiero sacar buenas calificaciones, pero nada más quiero hacer la tarea el domingo por la noche. Hashtag estudiante de excelencia rebelde, que dijo, ahora cambio las cosas. Hashtag, se te acabó tu fiesta. ¿Y qué crees? Aún dejando la tarea el domingo por la noche, seguí sacando 100. Y dije, vamos a subir un video, y vamos a contar este secreto. Y bang, que me hago viral, y a partir de compartir mis secretos de cómo hacer un ensayo, cómo insertar bibliografía automática, cómo insertar fuentes en formato APA, y todo esto que a los sustentos les facilita la vida, mi cuenta se hace viral, boom, crezco, y te hablo que era mil, dos mil, diez mil, al día siguiente quince mil, de repente vinte mil, y cuando vine a ver ya andaba cincuenta, por ahí así, ¿no? Entonces fue de wow, un boom, y a partir de ahí crecí. Entonces, antes de ser la hechicera azul, yo era la persona con gorro de rana que compartía consejos diciendo, tan fácil que hasta una rana podría hacerlo. Ahora, te preguntarás, entonces, ¿cuándo es que llega la hechicera azul? Eso es lo que conecta con todo lo que podrían llegar a mencionar los ñoños medievales. Cuando llega esta invitación que hacen de, si quieres sumarte, haz un video presentándote, yo dije, es que wow, me encanta, me encantaría formar parte de esta comunidad, me gustaría tener un personaje, y es donde digo, ¿qué es lo que podría hacer yo? Y ahí es donde las personas en general te etiquetan y te dicen, ay, cuentan, ¿quiénes te inspiraste para ser tu personaje? Y yo veo al medio mundo diciendo, no, a mí me inspiró tal personaje, me inspiró esta cosa, yo veo sus referencias, y para mis adentros, ¿cómo les digo que en realidad yo solo pensé, ¿quién quiero ser en ese mundo? Fue a mi clóset, y elegí el atuendo para el personaje, o sea, no tengo una referencia de un personaje, de, ah, voy a tener la actitud de tal, no, es como, tenía claro, voy a ser una hechicera, lo único que me tuvo así como en crisis fue, ¿cuál sería mi función dentro de este mundo? Allí es donde sí tengo una referencia, dije, ok, una hechicera, pero, ¿qué voy a hacer? Mi referencia es Tía Dalma, de Piratas del Caribe, ok, no por lo que hacía así en nivel de activo, sino por, a ella recurrían en busca de ayuda, en busca de consejos, en busca de elementos, dije, me gustaría hacer algo por el estilo, y a partir de allí es donde me presento, y todo se va desenvolviendo, ¿no? Pero digamos que el hechicero azul, la dejé más, para compartir reflexiones, sí, para estar en papel, en personaje, pero, también para algo que me caracteriza, que es la lectura de cartas. Ahora, mi cuenta de TikTok es un chilaquil del contenido, vas a encontrar reflexiones, vas a encontrar consejos para estudiantes, vas a encontrar tutoriales, porque toda la vida me ha encantado ayudar a los demás, dar consejos y tutoriales rápidos, para muchas cosas, story times, humor, consejos para maestros, porque hashtag también soy maestra, ok, las historias, y el día de mañana estoy segura, que me voy a seguir inventando, muchísimas cosas más, ya tengo un nuevo personaje, la chica de la estación de portales mágicos, y así está la cosa, ¿no? Entonces, Eme aquí, el día de hoy, presentando. Excelente, tengo varias incógnitas, que me gustaría resolver, y obviamente algunas de los suscriptores, lo primero, he comentado con algunos ñoños que han estado aquí entrevistados, y es, ¿tu personaje se parece a ti en la realidad, o cambias totalmente de carácter, de emoción, o sea, son diferentes, o son muy parecidos? No, en mi caso es una faceta, solo cambia un poco en la actitud, pero me cuesta mucho trabajo mantenerme en personaje, me hace cuenta, el personaje es como, hmm, tiene este aire mesurado, reflexivo, definitivamente, se habla de esta manera, pero es una de mis facetas, o sea, yo hablo de esta manera, con lectura, con reflexión, representando de mis facetas, para que te digas, wow, no, somos dos personas diferentes, nah, es una de mis facetas. Ok, háblanos un poquito más, sobre cómo es, el tener la oportunidad, de desarrollar un personaje, te dio algún miedo, hemos platicado también, con otros creadores de contenido, que crean su propio personaje, muchos dicen, ay, me daba miedo al principio, luego ya decidí hacerlo, ¿cómo fue esa parte para ti? Coincido, que lo más difícil es lanzarte, ya, ya haciéndolo, ya es más fácil, pero lo más difícil es lanzarte, y te juro que ahí sí fue una batalla interna, cuando lanzan esta invitación de adelante, únete, yo estaba enferma, ardí en fiebre, y entre los delirios con fiebre, pensaba, me gustaría, me encantaría, pero no puedo, y sin embargo, no quise usar de excusa al que estaba enferma, pero fue una batalla interna, entre quiero, pero no, no va a funcionar, me encantaría, pero qué tal si no me aceptan, claro, no sabía que era nada más, preséntate ya, pero es así como que, pero yo quisiera hacer esto, pero qué tal si es poca cosa, y fue esta batalla interna, de que yo misma decía, sí, y yo misma me descartaba, y esta lucha de lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, pero es cuando de repente te encuentras algunos videos, que te motivan, que te inspiran, que dices, pues mira, vamos a hacerlo, dije, qué es lo peor que puede llegar a pasar, literal, sí me hice esa pregunta, dije, pues que la gente se vaya, o que algo no guste, y pues ya aquí quedó, y órale, me lancé, pero fueron como cinco veces, sin mentirte, que dije, sí, no, como cinco me descarté yo solita, hasta que me atreví a dar el paso, y a partir de allí, dato curioso, el vestuario que yo tengo, en realidad era una prueba de vestuario, según yo, voy a ver qué tal se ve en la cámara, hago un video, y no, hombre, yo me sigo de largo, grabé mil, y todavía tengo desde la primera vez, videos pendientes de editar y subir, ya así se quedó, lo amé, y me encantó, y entonces, nos gustaría que nos dejaras un poquito, de algún tip, para los nuevos ñoños, que quieren estar en esta comunidad, qué es lo que les puedes decir, para que realmente se avienten, y digan, bueno, me faltan un empujoncito, y me lanzo, lo importante es dar el primer paso, de verdad, yo sé que esa es la parte más difícil, porque tienes el miedo a que te juzguen, la pena, y además es como, temes si te van a aceptar, no te van a aceptar, si tus videos van a ser vistos, no van a ser vistos, entonces, créeme, que una vez que te lanzas, la comunidad es maravillosa, si tú dices soy nuevo, todos te van a abrazar, te van a recibir, te van a empezar a seguir, te van a empezar a comentar, porque son maravillosos, entonces, cuando recién empezaba, era la incertidumbre, hoy en día, te lo puedo confirmar, y lo puedo afirmar, lo más difícil, es que des el primer paso, anímate, no necesitas el mejor disfraz, ni el mejor historia, nada, 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 incluso, tengo una serie, de videos pendientes de grabar, de cómo es posible lanzarte, sin los artefactos, que tú quieres, es que quiero ser un hada, pero no tengo las alas, vuelve eso, parte de la historia, de tu personaje, porque tu personaje, no tiene alas, se las robaron, aún no te crecen, las ocultas, porque quieres estar, entre los demás, y que no sepan, que eres un hada, es que yo quiero tener, una espada real, pero no puedo, mira, con lo sensible, que es el filtro de TikTok, y que te prohíbe tener armas, agarra un palo, y dices que, di que es tu espada, una vez, recuerdo que Mary Flower, agarró un objeto, y dijo que eran unas pesas, y hay muchos que agarran algo, y simulan, dicen arma falsa, y es como un plátano, o es un palito de madera, entonces, puedes jugar con la imaginación, pero, de verdad, da el primer paso, una vez que te lanzas, las ideas surgen, y todos van evolucionando, sobre la marcha, y voy a citar, solo un ejemplo, quiero, que si estás pensando, en lanzarte, te vayas a la cuenta de Mary Flower, y te vayas muy, 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 muy atrás, ella no se lanzó, con la armadura, que tiene hoy en día, tiene una, hecha por ella, en foamy, con sus propias manos, que reveló, que es un tapete, de yoga, pintado, con el tiempo, tuvo los recursos, para mandarse a hacer una armadura, y así muchos, incluso yo, muchas cosas, las fui comprando, sobre la marcha, si te animas, el resto te juro, son bendiciones, y va llegando a ti, y este camino, lo vas a disfrutar de por vida. Son excelentes palabras, y como nos comentas, mucho de Mary, platícanos un poco, cómo fue la amistad, cómo se desarrolló, esa parte de estar, involucrándote más, con los ñoños, obviamente, incluso ya hacer, algo en vida real, por así decirlo, ya estar en persona, cómo fue esa convivencia? Y yo, me espían, ¿verdad? No, 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 bueno, sí. Así, no, pero vemos tus historias. Bueno, es bien curioso, porque, digamos, que, cuando te propones, algo, y en este caso, cuando me propuse algo, fue de luchar contra viento y marea, para lograrlo. Cuando anuncian el primer evento, que era el Fanatic Fest, donde por primera vez se iban a reunir los sueños medievales, yo quería ir, pero era así de, híjole, ¿podré, no podré, será, no será? Y se me ocurre la idea, de proponerme, como invitada, de decir, ¿saben qué? Tengo esto que ofrecer, yo leo las cartas, y me parece un atractivo para el evento, y me presenté con todas mis credenciales, porque además soy conferencista, miembro de la Cámara Internacional de Conferencistas, me dedico a mil y un cosas, que lo mencioné, y también, me dedico profesionalmente a la lectura de cartas, entonces, les planté la idea, les encantó, aparte, yo dije, yo cubro con todos mis gastos, y me recibieron con los brazos abiertos, entonces, gracias a que me aceptaron, pues, le escribo a ella, a Mari, diciendo, oye, ¿qué crees? ¿recuerdas que me habías dicho que estaría bien, que pudiera ir al evento? Pues, voy a estar ahí, contigo. Ella se emocionó, estuvo muy feliz por todo, y, pues, ya el día, si bien hubieron algunos fallos en la organización, puedo decir que, al final, fue una experiencia que pude vivir en común con todos ellos, de apoyarnos, o sea, incluso se atrasó la hora de la comida, y ahí nos tenían muriendo de hambre, y fue de, entre nosotros, ver qué podíamos hacer para sobrevivir, y, de hecho, tengo un story time que me lo llevo guardado, que yo creo que lo voy a sacar a la luz contigo. Excelente. Story time, de cómo descubrí, que, que asquepios, sí es como el tabernero en la vida real, de verdad, story time de cómo es él en la vida real. Haz de cuenta que, en este momento en el que moríamos todos de hambre, pues, ya cuando empezaban a dar la comida, empezaron a darle la comida a los demás. Como yo soy vegetariana, no podía comer hamburguesa, tenía que esperar a que le sirvieran a todos, para que me pudieran dar algo diferente. Entonces, asquepios, preocupado genuinamente por mí, de repente llega y me dice, toma, te conseguí una manzana y un pedazo de queso, disculpa que no sea mucho, pero con esto podrás esperar. Yo, cuando la realidad supera la ficción, él sí es como su personaje en la vida real. Me sentí en la taberna. O sea, de que él se acercó a mí y buscó eso, yo, qué bonito. Entonces, fue muy bonito. Y así otras cosas. Entonces, yo recuerdo que, por ejemplo, estaban, por ejemplo, Mary Flower en crisis, porque se le estaba como corriendo lo del tatuaje, o alguien más que le faltaba un espejo y demás. Y yo así de, miren, si algo prendido, es que en los eventos, te tienes que llevar todo el maquillaje, nada que solo la vea para retocar, o las sombras, todo. Entonces, ahí me ves prestando que si el polvo para Tuni, que si a Mary Flower ayudándole con todo y demás. Entonces, ahí le estuve cuidando, ayudando. Y como todavía no traía mi mesa, igual les estoy ayudando a montar las cosas. Ella te va a contar que hubo un hack japonés que le enseñé para doblar una playera en dos pasos, y gracias a eso le ayudé a guardar todas sus, a acomodar todas sus playeras en tiempo récord. Y así sucesivamente. Entonces, eso fue lo bonito. La convivencia tras bambalinas, como personas de ayudarnos mutuamente y de acompañarnos. Entonces, allí empezó todo, y ya desde allí fue como continuar. Entonces, también, dato adicional, con Mary Flower, pues como ella acude a mí por el consejo de las cartas, pues obviamente de ahí poco a poco se fue dando la amistad. Escucho mucho de los ñoños que la comunidad es muy unida, que aún es sana, porque tenemos muchas comunidades que van creciendo poco a poco, y empieza a llegar el hater, empieza a llegar un poco, pues la frustración de algunos. Platícanos, ¿has tenido una mala experiencia en todo esto de inúmenes medievales? La verdad, no, ninguna. O sea, yo he visto de repente que si se arma un pequeño escándalo, es como muy, muy aparte, yo me quedo así como con mi tacita de té. Nada más viendo cómo ellos lo hacen más grande, es como, oh no, ocurrió esto, y si solo lo dejaran ahí, es como, ay, solito se calmarían las aguas, pero como que todos quieren participar, y digo, yo voy a estar aquí desde mi rinconcito, disfrutando mi paz, deseando que todo se calme, pero a mí no me ha pasado nada negativo, así que tú eres, uy, que alguien me haya dicho o algo, no, nada, al contrario, para mí es como muy bonito, porque me ha permitido conocer a personas maravillosas, y hacer muchos nuevos amigos, entonces, es como que nos ha permitido encontrarnos, y todos nos sentíamos solitos, es como, hey, tú también eres como yo, hey, yo soy como tú, hey, también te entiendo, entonces, ninguna mala experiencia, todo, todo lo contrario. En cuestión de la realización ya de las sagas que hacen en TikTok, ¿hay una historia planeada, o realmente solamente dicen, alguien comienza, y creatividad de cada uno, como va avanzando la historia, ¿cómo es esa parte? Ah, ahí depende mucho, a eso que tú dices de sagas, los llamamos eventos, entonces, todo empezó con el primer evento, es como que el que dejó el precedente, y a partir de allí, la comunidad creció, así, enormemente, que fue el de asalto a Escarlata, es como, los principales pusieron una historia sobre la mesa, entre ellos se organizaron, pero como que definen una línea, a nivel historia, pero se va construyendo sobre la marcha, y las interacciones de los demás, van sumando y van complementando la historia, entonces, ese fue el precedente, a partir de allí, ¿qué ocurre? Dicen, miren, queremos hacer esta historia, pero la lanzan como por poquitos, dan pequeñas pistas, pequeñas partes, después, hay partes donde ellos se organizan, y te presentan como el eje central de la historia, pero a partir de allí, órale, todos se suman con su creatividad, y todos van aportando, pero no es como que entre todos, todos, todos nos pongamos de acuerdo, sino que en realidad, va fluyendo, ya que entre algunos, nos pongamos a lo mejor de acuerdo, para algo en específico, ya es diferente, pero ellos ponen la línea, por ejemplo, de la última en la que yo participé, es en la de, llamado Armagedón, donde según empiezan a desaparecer cosas, ocurren glitches, y de repente, todo empieza como a desaparecer, cuando aparece el responsable y el villano, o villana, que es fractal, y que a través de, dicen que la solución era atraer a los creadores, para poderlo resolver, pero pone una antena, para bloquear el poder de los creadores, un dato curioso de esta historia, es que cuando ponen la antena, a nivel de historia, a nivel virtual, en la vida real, como que muchos creadores de TikTok, tuvieron bloqueo creativo, o sea, como si la antena hubiera tenido efecto, y de repente, todos como que, híjole, sin ganas de grabar, sin ánimos, sin ideas, y por eso el evento duró mucho, porque fue como que, esos baches donde no tengo ideas, no tengo ganas, la depresión, lo que sea, y dicen, es que sí tuvo efecto la antena de fractal, ¿no? Entonces, en este evento, tú puedes apreciar mejor, la línea desde la cuenta de Mary Flower, porque es quien estuvo proponiendo más, y quien además pidió la participación de muchos, cuando es así, ella te dice, oye, mándame un clip con estas características, ella arma la edición, y por eso es tan bonito ver esos videos, porque tiene el video con muchos participando en la historia, y se siente el apoyo, y se siente la colaboración, a partir de aquí, ocurre algo, ella dice, está bien, yo entiendo que no todos quieran ir a la guerra, no todos quieran ir a tirar la antena y a luchar, yo sé que hay gente que le va a gustar quedarse a investigar, yo soy de ese team, y va a haber gente que quiera ayudar a los afectados, entonces, ella creó dos vertientes de esta historia, los que querían ir a tirar la antena, en la aventura, y los que querían quedarse a ayudar a investigar, y te dio los materiales, te diseñó el mapa para que lo descargaras y todo, si querías seguir la línea de la aventura, y si no, hizo un video interactuando, donde te daba una caja con pusiones, mantas, y te pedía que la mantuvieras informada y todo, o sea, maravilloso, yo me atrasé, y entré casi casi al final de esta historia, al final ella dijo, miren, tenemos planeado todo hasta esta línea por la parte de la aventura, pero no tenemos planeado nada sobre cómo recuperar a los desaparecidos, es ahí donde dice, la mejor teoría es la que se va a quedar como la definitiva, dije, de aquí soy, y aquí es donde ocurre algo que conecte con todas tus demás preguntas, todo lo que tú has dicho, y esto, por eso te lo cuento, en el punto en el que yo digo, yo quiero aportar algo, porque tengo muchas pistas que he analizado todos los videos, y quiero presentar mi teoría al mundo, me encuentro con otro grupo de personas que estaban trabajando en equipo para presentar su teoría, y la estaban construyendo muy bien, pero dije, les falta esta pieza que yo encontré, y dije, me tengo que apurar antes de que ellos terminen su teoría, porque quiero complementarla, y es ahí donde me apuro, donde me lanzo, y de repente llega el día, y le escribo a Gabo Guardián, que si no lo has visto, él merece estar en este programa, le digo, el momento ha llegado, esta es mi teoría, esto es lo que sé, esto es todo lo que investigué, y siento que su teoría se puede complementar de esta manera, él queda así como, o sea, en plan de, ¿cómo averiguaste todo esto? Te juro que escudriñé, y les dije, es que la clave, es que esto es digital, consideralo así, cuando Mario Flores obtiene un papelito, y de repente dice esto, era código binario, cuando Mari Flower toca la pantalla, y dice, nuestro mundo es más digital de lo que creíamos, ahí tenemos otra pista, la antena digital, y los creadores que vienen del otro mundo, piénsalo así, crean y todo esto es un mundo digital, y así, todas las pistas, atando cabos, porque cuando edité mi video, me encontré con más cosas, dije, ¡eh! ¡Fractal! Dentro de su cuenta, hay otro mensaje de alguien perdido por aquí, y esto por acá, y ahí me veis, así estilo el maniático, que tiene todo el pizarrón de cochos unido, así se lo presento, a partir de ahí, me integro con ese equipo, y el resto es la bella historia, de que nos hicimos grandes amigos, y seguimos desarrollando esta historia, decidimos como mantener la calidad, en lugar de apresurarnos, y estamos como a mitad de grabar esa historia, y se sigue planeando en nuestras cuentas, porque es un video totalmente colaborativo, entonces, para este caso, si nos reunimos virtualmente, dialogamos y escribimos un guión, para poder tener un muy buen video resultante, pero lo bonito es que salió una amistad, salió una teoría, nos conocimos en persona, porque decidimos reunir el team investigación, en persona, en el último evento, y el resto es una hermosa historia, que se sigue escribiendo. Realmente es impresionante, la pasión que manejas sobre esto, y es lo bonito de estas redes sociales, que yo me incluyo también como ñoño, que es divertidísimo, conseguir gente, que es tan específica, por ejemplo, tú con el team investigación, unos que dicen, quiero ir a la batalla, otros que quieren estar echando desmadre, porque hay unos que nomás van, y ven arder el mundo, por así decirlo, y es todo lo bello, de toda esta historia, lo que viene ahora, es una parte muy interesante, de promesas digitales, que sería, ¿qué es lo que a ti te parece, más interesante, de todo el mundo ñoño, que se está haciendo ahorita? O sea, en específico, si tuvieras que escoger algo, una misión, un invitado, una frase, ¿qué es lo que tú escogerías? Yo escogería, la capacidad, de crear tu propia historia, porque eso engloba todo, el que tú crees tu personaje, el que tú crees tu historia, el que tú definas, lo que quieres hacer, porque es a través, de un personaje, que tú puedes, expresar muchas cosas, ya sea desde, un sentimiento reprimido, una idea, o algo, pero le das vida, a algo que está en tu mente, entonces, yo eso es lo que más a mí, de todo esto, una cosa, es escribir una historia, contar una historia, pero jamás, se me ocurrió a mí, interpretar, mi propia historia, entonces, eso es lo maravilloso, porque hay un mundo infinito, de posibilidades, y además, es hermoso, cuando tú te atreves, a contar, esa propia historia, encontrar a otros, que resuenan con ella, entonces, eso es lo que yo más amo, totalmente de acuerdo, ahora, en la parte interna, tuya, qué es lo que tú, desarrollas, para estar relajada, para estar tranquila, es realmente, la parte de los niños, que te aleja, de la parte, pues, de obligaciones, de responsabilidades, o también, tú lo ves como, una obligación, y responsabilidad, subir videos, cómo es esa parte, interna tuya, no, aquí ya no es cosa, de los niños medievales, te puedo decir, que es la responsabilidad, como tiktoker, si estresa, si presiona, si se siente, como una obligación, y ando todavía, en ese punto, en el que estoy, por definir el plan, de cómo voy a llevar todo, ¿por qué? no es lo mismo, una cuenta pequeña, que tiene la libertad, de subir cualquier cosa, que de hecho, aquí consejo, para los que van empezando, desde cero, cuando tu cuenta es nueva, atrévite a experimentar, ¿ok? es normal que hayan videos, que no peguen, que no tengan vistas, atrévite a experimentar, para que descubras, que es aquello, que más engancha a la gente, o que mejor te resulta, entonces, lo mejor que puedes hacer, cuando empiezas, es darte la oportunidad, de experimentar y probar, cuando vas avanzando, y vas creciendo, cuando vas descubriendo, qué es lo que más resulta, o cuando va creciendo tu comunidad, ahí es cuando la cosa cambia, porque ya empiezas a tener, una responsabilidad muy grande, tu palabra empieza a tener poder, lo que tú haces, empieza a tener influencia, y ya no puedes estar subiendo, cualquier cosa como quiera, en mi caso, yo tengo esta, esa responsabilidad, porque yo soy muy family friendly, y respeto mucho, el que mi cuenta sea family friendly, entonces tengo ciertas políticas que cuidar, como mi cuenta ha evolucionado, y tiene muchas líneas de contenido, yo si no me puedo dar el lujo, de subir cualquier cosilla de relleno, ya a estas alturas, yo, si sus cuentas están 100% dedicadas, a su personaje, adelante de esa libertad, pero como yo tengo, digamos, la parte de estudiantes, la parte de reflexiones, la parte de niños medievales, la parte de humor, la parte de tutoriales, entonces, yo si tengo una responsabilidad muy grande, porque ya viví la experiencia, de solo subir contenido de ñoños, confundí a mi comunidad, que quería consejos, solamente la parte de consejos, se descuida mucho, la parte de la historia, y se desconecta, entonces, yo si tengo que planear bien, qué es lo que voy a subir, cómo lo voy a subir, y mantener todas estas líneas vigentes, entonces, es el estrés de, ahora, qué contenido voy a subir, en cuanto a los videos, como es tardado caracterizarse, es planear de una, todos los videos que voy a hacer, para poderlo tener listo, y no desperdiciar todo el tiempo invertido en esto, entonces, si requiere la responsabilidad, de organizarte, de decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y demás, entonces, también llega un punto, en el que digo, ya, necesito un descanso, una pausa hasta aquí, pero si es como una responsabilidad, ahora, quitando de lado, la parte del estrés, y la responsabilidad, por el manejo de la cuenta, y lo que se va a publicar, es decir, que de todo lo que grabo, lo que más se me facilita grabar, y te juro que me sale así, facilísimo, son videos como la hechicera azul, que no los subo todos, es por la restricción, que te digo, que no puedo saturar mi cuenta, en ese contenido, y tengo muchísimos videos, que ya grabé, que no he editado por lo mismo, consejos de cartas, reflexiones, historias curiosas, historias bonitas, videos para interactuar, videos para dúo, todo eso lo tengo, pero no lo subo por esta pequeña restricción, que tengo, de no poder saturar el mismo contenido, pero amo grabar como la hechicera azul, me fascina, y me encanta, pero también, a veces las ocupaciones, del día a día, te dejan sin energía, y ya cuando quieres grabar, ya nada más sale uno o dos videos, entonces, últimamente, me he mantenido como grabando, lo justo y necesario, que ha resultado para la historia, y hasta allí, o por ejemplo, para ahorita, comparto mucho tu opinión, nosotros como manejamos también, dato deportivo, geek cultural, tienes que darle el 100% a cada una, porque unos dicen, yo vengo por esto, y si no hay nada en varios tiempos, pues como que, híjole, ha sido un gustazo, tenerte en promesas digitales, por favor, platícanos, en qué redes, te podemos encontrar, preparados para la lista, esos marcas, listos, empecemos por la básica, en todos lados, me van a encontrar, como Leilani Ronson, en TikTok, me encuentran, como Leilani Ronson, en Instagram, me encuentran, como Leilani Ronson, si les interesa, toda la parte de estudiantes, si les interesa, toda la parte del contenido, de Hechicera Azul, me encuentran, como arroba, hechicera.azul, en Facebook, si les interesa, la parte de estudiantes, me encuentran, como Leilani Ronson, mi página, si les interesa, la parte de Hechicera Azul, magia, fantasía, y demás, me encuentran, como hechicera azul, guión, lectura de cartas, tengo un canal de Twitch, ese está, como Leilani Ronson, allí es, de experimento, pero también tengo, una sección, de lectura de cartas, donde leo las cartas abiertamente, y la gente, por puntos, pueden canjear la lectura, de una carta, y también tengo un canal de YouTube, ese es Leilani Ronson, allí hasta ahora, solo he subido tutoriales, pero quiero ver, cómo, creo este equilibrio, para ver si puedo subir, el contenido Hechicera Azul, si no, ese se queda en TikTok, Instagram, y Facebook, y creo que ya mencioné, todas las redes. No te preocupes, aquí el editor, ya aparecieron todas las redes, así que, queridos suscriptores, pasen a ver a nuestra invitada, del día de hoy, van a conocer mucho, de todos los ámbitos, y temas, que nos acaba de comentar, y también les agradecemos, que si aún no están suscritos, Caballeros 5 soles, aparecerán nuestras redes, en pantalla también, ha sido un gustazo, tenerte en Promesas Digitales, y nos vemos más adelante, para un podcast, ahora sí, específicamente, hablando de la lectura de cartas, y todo lo que viene, sobre ese tema. Muchísimas gracias, por la invitación, suscríbanse, Caballeros 5 soles, y encantado de verlos, por mis redes. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima emisión, bye bye. Gracias por ver este video, si aún no estás suscrito, a Caballeros 5 soles, te agradeceríamos mucho, que nos regalaras un follow, porque así, nos vas a ayudar, a crecer muchísimo. También, aquí te dejo, más videos del canal, para que conozcas, más de nuestro contenido. Y sin más, nos vemos en el siguiente video. Bye.